Como le decíamos en la apertura del programa, se viene y con todo la gronea 2015, uno de los semilleros que va a participar en la muestra es Oscar Pemán, con todo el desarrollo que se viene en Pastura, lo va a exhibir y lo va a mostrar allí del 3 al 5 de julio en Charata. ¿Qué es la campaña de Pastura? ¿Teniendo en cuenta que vamos a entrar en una época que se vienen las heladas y en este caso hay que tener buena reserva, buena alimentación para la ganadería? Sí, exactamente. Lo que hay que tratar es justamente de poder, lo que se pudo haber sembrado en la primavera, es poder reservar, ya sea con rollo, se está viniendo algo a futuro que es el hacer el picado de la pastura. Todavía hay muy poca experiencia hecha y todavía no hay una certeza de cómo puede llegar a impactar una ganadería, pero creemos que es una estrategia a futuro, sabiendo que tenemos a veces excedente en el verano y justamente lo faltante que se viene para esta época, que es el invierno, es tratar de estar preparados para esa situación. Hoy vemos también que por ahí, en esta época la gente lo que tiene que justamente hacer es tratar de hacer mejor los pastoreos, tratar de rotar para que no se encuentren con un campo donde no tengan un volumen acuerdo a los requerimientos de sus animales y también donde uno no pueda tener, digamos, disponible, es decir, todas las ganancias que hizo en la primavera-verano perder en el invierno. Hay humedad, hay lluvias que se están dando, ¿cuál sería en este caso la recomendación necesaria para el productor? El tipo de semilla, el tipo de pastoreo que tendría que estar realizando para tener, bueno, por supuesto, una buena alimentación en la ganadería. Sí, lo que tendría que hacer ya en esta época, porque los pastos que uno ve, digamos, los pastos sembrados como ser el gato en pan y las braquearias, las gramas rodes, ya en esta época cuando empieza el frío, por ser pasturas, digamos, tropicales o megatérmicas llamadas, empiezan a disminuir su actividad. Lo que uno puede hacer es, como te decía, o hacer la reserva de esos pastos más anticipados para poder dárselo al animal que pueda comer, o tratar de implantar alguna pastura en esta época, que son los verdeos llamados, como puede ser avena, los centenos, los raygras en alguna zona, que, bueno, sabiendo que son pastos, ¿no es cierto?, anuales, que también te pueden ayudar, ¿no es cierto?, como para no perder los kilos que venías ganando en la primavera-verano. Y si no, como te decía, es aprovechar esta pastura haciendo un diferido que no es de calidad, pero bueno, por ahí ayudándole con alguna suplementación estratégica. Por otra parte, ingenieros, sabemos que como cada año participan de lo que es las decisiones de Agronea, este año no es la excepción, están trabajando para mostrarle al productor que viene en gran cantidad a esta muestra de lo que es la firma, de lo que es los productos que están ofreciendo. Sí, por supuesto, ya estamos trabajando como para estar este año en Agronea, obviamente siempre sabemos que es una muestra importante para nosotros, ya hace más de 10 años que estamos acá en la zona y participamos todas las veces que se ha hecho y esta no va a ser la excepción, porque justamente lo que queremos mostrar como empresa es las innovaciones que viene haciendo la empresa, mostrar otras cosas que se vienen, ¿no es cierto?, para nuestra zona, que ha ido creciendo, o sea, hay una innovación grande en lo que es el tema de pastura, hay una innovación grande en lo que es el tema del mejoramiento en los sorgos, así que bueno, justamente con nuestra participación en Agronea vamos a mostrar justamente esos productos que tenemos.